De los boleros, canciones románticas preferidas Perdóname Si piensas que te estoy haciendo tan En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobran No quiero ser una causa de tu error Jamás pensé que amarte fue malo La culpa es el maldito corazón Sobrado como un potro de boca Cayendo en los excesos por amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Mi parte Adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona Por favor Quiero a Dios que en los años Me cure en las heridas Que me dejó tu amor Música Música La culpa es el maldito corazón Sobrado como un potro de boca Perdóname Cayendo en los excesos por amor Perdóname 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 Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte De mimarte Perdóname 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 Por el abuso a tu persona Por favor Quiero a Dios que en los años Me cure en las heridas Que me dejo tu amor